Muchas gracias, Brandal, y buen día para todos ustedes. Vamos a cambiar de tema, porque las hojas verdes son una de las principales fuentes de fibras, minerales y antioxidantes que existen. Los beneficios que tienen son muchísimos, pero uno de los que más llaman la atención es que pueden ayudar a controlar el peso por su bajo aporte de calorías. Por eso hoy vamos a hablar de tres tipos de hojas verdes para que usted las incluya en su dieta diaria. Las hojas de rábano, las de remolacha y chicasquil. Nos acompaña la nutricionista Alejandra Irola, quien además se vino con unas deliciosas recetas para que usted también aprenda a sacarle el mayor provecho a esas hojas. Recuerde también que puede dejarnos su consulta en el Facebook de Buendía y también enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Buendía, Alejandra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar con unas recetas que me encanta practicar esto con las hojas. Van a ver qué rico. Bueno, y usted se vino con ese verde intenso que es el que tenemos que buscar en las hojas, tantas hojas que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Claro, claro. ¿Se pueden considerar como vegetales? Claro que sí, y eso es lo importante, porque nosotros tratamos de meter los vegetales, sobre todo a los niños o a las personas que no les gustan. Generalmente nos dicen, es que no nos gustan los vegetales, pero hay tipos de hojas que nos pueden dar sabor, variedad y la podemos incluir en los diferentes platillos diarios de nuestro día a día. ¿Cuáles son ese tipo de hojas que podemos consumir? En realidad, todas. Si están bien cultivadas y sabemos que vienen de un lugar seguro con agua... ¿Es mejor que sea orgánico? Es mejor que sea orgánico o que tengamos en la feria nuestro distribuidor, ¿verdad? Nuestro agricultor de confianza, que nosotros sepamos que esas hojas fueron cultivadas con agua potable, que tienen las normas de calidad. Podemos utilizar hojas de lo que usted desee. Aquí vamos a hablar de tres específicamente, que es la hoja de rábano, la de remolacha. Y en realidad es rescatar las tradiciones, porque estas hojas no es que estamos diciendo coman porque es nuevo. No, esto es de antaño. Esto es de nuestros indígenas, nuestras abuelitas. Si les preguntamos, sobre todo en Heredia, Cartago, Guanacaste, vamos a encontrar todas las recetas que hay de las diferentes hojas con rábano, remolacha y sobre todo el chicasquil. Que curiosamente les voy a decir, me costó encontrar el chicasquil. Es ese que está aquí. Sí, y me costó encontrarlo por algo muy específico. No lo venden, está en los potreros. Y cuando empecé, puse a todo paraíso a buscar chicasquil. Y no les puedo decir la cantidad de chicasquil que me llegó a la casa, porque todo el mundo empezó a buscar. Ah, sí, yo lo conozco. Ah, sí, en todo lado hay, pero no se vende. Entonces, para las personas que no tenemos espacios donde sembrar, es más difícil. Pero si ustedes se lo piden a su agricultor, él se los va a llevar, porque en cada potrero, en cada casa, hay un palo de chicasquil. Bueno, qué interesante. Ahora, ¿por qué es tan importante consumir este tipo de hojas? La importancia es por la variedad. Son hojas que nos aportan gran cantidad de nutrientes, sobre todo fibra. Nos aportan potasio, magnesio. Y nos aportan vitaminas del complejo B, como son los folatos. Y aparte, nos ayudan a mejorar el sistema digestivo, el aparato de toda la parte del colon, para personas con estreñimiento. Y muy importante, son diuréticas. O sea, tienen propiedades increíbles. Y lo más rico es que le dan un sabor diferente a nuestros platillos y a nuestros vegetales. Ale, ¿cómo debe ser el lavado de estas hojas? Porque obviamente tenemos que lavarlas correctamente para poder consumirlas. Claro, esto es muy importante, igual que la lechuga. Recordemos que todas estas hojas, como ustedes pueden ver, crecen y son como cubiertas. Entonces, debajo de ellas podemos encontrar muchos parásitos o bacterias que no queremos en nuestra dieta. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Esa es la hoja de rábano. De rábano. Que se hace como cerradita. Sí, lechugosa, digamos, que se arrolla. Entonces, dentro podemos encontrar insectos. Entonces, es importante clorarla. Igual que la lechuga, la vamos a poner en un recipiente con agua. Una cucharadita de cloro. Una cucharadita. Unas gotitas de cloro. Unas dos o tres gotitas por litro y podemos utilizarla. ¿Y dejamos eso cuánto tiempo? Sí, lo dejamos una hora más o menos y ya lo podemos utilizar. Siempre escurriéndolo, lavándolo bien. Recuerden que el lavado es muy importante. Y sobre todo, ¿de dónde viene? No vamos a comprar hojas que no sabemos de dónde vienen, que están tiradas en el suelo, sino que nuestro agricultor o en el supermercado, pues, podemos adquirir nuestras hojas con total seguridad. Bueno, vamos en detalle. El chicasquil, hablemos de los beneficios de esta maravillosa hoja. Bueno, como les decía, el chicasquil es una planta muy utilizada, pero en Costa Rica la utilizamos con el picadillo, el famoso picadillo tradicional de papa. De papa, ocho. Sí, y como es una planta que dijimos que íbamos a hablar de hojas para ayudarnos a perder peso, porque nos dicen, ¿y cómo nos ayuda a perder peso? Bueno, estas tienen una baja cantidad de calorías. Aproximadamente 100 gramos dan 25 calorías. Incluso hasta 20 calorías. Entonces, imagínate la cantidad. ¿Podemos borrernos 300 gramos? Sí, volumen y saciedad, que eso es muy importante. Y nos ayudan a que nuestros platillos tengan menor cantidad de calorías. Entonces, el chicasquil tiene gran cantidad de hierro. Recordemos que es un hierro de baja calidad, pero nos ayuda a complementar el hierro de la dieta. Pero sobre todo la cantidad de fibra, una fibra que nos va a ayudar al sistema digestivo. Sí, una recomendación con el chicasquil. El chicasquil tiene un compuesto que en crudo puede causarnos toxicidad. Esta planta está en investigación, en México es sumamente utilizada. Y lo que nos dicen es que siempre se debe cocinar. Para ellos se les recomienda hervirla por lo menos. Se pone a calentar agua, se hierve el agua y se echan las hojas unos 3, 4 minutos. Y ya con eso perdemos el efecto de toxicidad. Recordemos que es como la yuca. La yuca no se debe consumir cruda. Igual tampoco debemos consumir crudo el chicasquil. Y acá, bueno, ahora les voy a decir en las recetas cómo prepararlos. Porque hay unas recetas que las recomiendan en crudo. Siempre hay que pasarlas por agua un poquitito, por agua caliente. Ok, y usted trajo aquí una receta con chicasquil, que es el picadillo este. Vamos a ver, traemos exactamente el chicasquil, como les decía, para las personas con estreñimiento. Para las personas, digamos, en el caso de las personas diabéticas. Recordemos que cuando decimos que un alimento es adecuado, el alimento no los va a curar. ¿Verdad? Yo no te puedo decir, mira, come chicasquil porque se te va a bajar el azúcar y vas a pasar feliz y se te va a quitar la diabetes. Pero puede ayudar a controlar los niveles. Pero ayuda a que mi alimentación sea variada, sea rica y me pueda regular los niveles de glicemia. Si no, como otras cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hago un chicasquil. De chayote y un vaso fresco y en dulce. Podría ser. O que mi alimentación esté basada siempre en otras cosas, ¿verdad? En grasas, en alimentos que no son adecuados, que eso nos perjudica. Entonces, vamos a combinar el chicasquil con alimentos saludables. Acá les traigo excelentes recetas. Por ejemplo, en agua, en fresco. Esa es una limonada con chicasquil. Nosotros hacemos limonada y herbabuena. Podemos hacer limonada con chicasquil. El chicasquil, podríamos decir que es una espinaca. Porque tiene un saborcito a una espinaca. Y es una espinaca. ¿Y se parece? ¿Verdad también? En la hojita, nada más que es un arbolito. Es como, si lo ven, se va a confundir con un árbol de papaya. Es igual. Y aquí podemos ver, acá en este caso no lo colé. Pero ustedes lo pueden colar y ya les queda sin ningún residuo. Pero lo ideal es no colar. Lo que hacemos, hervimos un poquito las hojas de chicasquil y preparamos nuestra limonada. Y listo, lo hacemos en frío. ¿Y con qué lo podemos endulzar? Lo podemos endulzar dependiendo. Incluso puede ser con azúcar, si no tenés problema de peso ni diabetes. Puede ser con un azúcar bajo en calorías o con un edulcorante. Cualquiera de las tres opciones puede ser. El endulzar los productos va a depender de tu estado nutricional y de tus necesidades. No es siempre que hay que quitar el dulce del todo. Lo que hay que hacer es ver cuál es tu necesidad. Perfecto. Lo que hubiera es que nos están mandando fotos de gente que la tiene en el patio. Hacer recetas. Se ve como un árbol. Es un árbol. Entonces vayan viendo las ideas que Ale les trae para que lo utilicen. Sí, para que lo utilicen. Porque ese árbol lo tienen, esa planta, y no lo usan. Porque el pico ha dejado de consumir las hojas tradicionales. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos este fresco. El picadillo de chayote. Que lo que hacemos es que lo hacemos en seco. Y le ponemos las hojas de chicasquil. Al que le gusta la carne, le puede poner carne, le puede poner pollo, le puede poner atún. Y ya hace un plato totalmente balanceado. Y optimiza el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, el potasio. Es que es riquísimo en nutrientes. Ustedes no saben las delicias y las maravillas que tienen estas hojas. Entonces, una chilera, tenemos la chilera tradicional y en lugar de ponerle, le podemos poner culantro, pero le ponemos hojas de chicasquil. Y ahí va mezclado el sabor del chile. Usted está comiendo vegetales, está aportando fibra a su dieta y usted no está como sufriendo porque está comiendo vegetales. Que a veces la gente dice eso. Ale, ¿está contraindicado en alguna persona? Sí, tenemos personas que son anticoaguladas. Esas personas sí tenemos que tener un cuidado con las hojas verdes o alguna interacción con algún medicamento. Y las otras personas son personas que tengan problemas de síndrome de colon irritable, pero muy severo y que estén en crisis. Hay que bajar la cantidad de fibra en el periodo en que está en crisis. Entonces, ahí sí necesitamos bajar la cantidad de fibra. Entonces, acá disminuimos esas hojas por el momento. Pero serían como en esos casos. Interacción con medicamento, un síndrome de colon irritable, una diarrea severa por alguna bacteria, algún virus. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero, si no, ¿lo podemos consumir todos los días? Todos los días, ideal. Y aquí en Costa Rica, la recomendación de vegetales y frutas es de 5 al día, ¿verdad? Que yo siempre les he dicho, tenemos un problema de consumo de fibra. El consumo de fibra debe ser de 25 a 38 gramos por día. Y nosotros los chicos estamos consumiendo 14 según la última encuesta de nutrición. O sea, estamos llegando a la mitad. Consumiendo este tipo de hojas, nosotros aumentaríamos este consumo de fibra. ¿Y qué es lo importante de consumir fibra? Que el estreñimiento está asociado, y lo que es el bajo consumo de fibra, a tipo de cáncer como es el de colon. Y también al estreñimiento. Entonces, es muy importante porque con estas hojas podemos alcanzar ese requerimiento. Y aparte, gran cantidad de vitaminas y minerales. Ali, hablemos de la hoja de la remolacha, que me llama mucho la atención porque uno generalmente las bota. Sí, exactamente. Y esto, las abuelitas lo hacían, aquí les traigo con huevo. Aquí tenemos remolacha con huevo. Les voy a mencionar las tortillas. La masa, le podemos poner hoja de chicasquil, hoja de remolacha, hoja de rábano, cualquiera de esas. Y tenemos una masa rica. O sea, en todas las recetas literalmente las pueden incluir. En la sopa también. Nada más una recomendación. La remolacha, a veces las personas dicen que orinan, que empiezan a orinar como morado, rojizo, o que les da diarrea. Esto es porque se necesita una enzima para poder digerir la remolacha. Hay algunas personas que no la tienen. Entonces, podríamos decir que si la persona no lo tolera, pues mejor no lo incluya y utiliza otro tipo de hoja. Pero en ese caso, nada más sería en específico el de las hojas de remolacha. ¿Es recomendado para personas con osteoporosis? Sí, sí es recomendado porque aumenta la cantidad de calcio consumida. Pero recordemos que es un calcio de baja calidad. Entonces, aquí la recomendación es que la persona que tenga osteoporosis consuma su porción de lácteo al día y incluya estas hojas. La combinación. Sí, porque digamos, a veces dicen, estoy comiendo hojas que tienen calcio y entonces no voy a incluir los lácteos porque ya estoy consumiendo calcio. No, tiene que consumir calcio porque sí es un calcio, sí tiene calcio, pero es de baja biodisponibilidad. Igual que el hierro. Tiene hierro bastante, pero es de baja biodisponibilidad. ¿Y la lavamos igual? Y la lavamos igual. Sí, y con huevo, sabe delicioso. Aquí la tienen con huevo. Exacto, con huevo lo podemos hacer con papa. Como les decía, en las sopas ustedes nada más las cortan y las ponen a hervir y ahí van todas las hojitas sin problema. También las podemos hacer en gelatina, en postres y en garbanzas. Porque yo siempre les digo, también tengo que ver las partes dulces, ¿cómo incluirlas? Bueno, esta es una gelatina y esta gelatina le puse, acá sí se la puse en grande para que ustedes lo puedan ver en cámara, pero ustedes pueden licuar las hojas con el agua fría y entonces preparan con esa agua la gelatina. ¿Y esa qué tipo de hojas tiene esa gelatina? Esta es la de chicasquil. La de chicasquil. Entonces, puede ser que tal vez te cueste a la hora de deglutir y sobre todo con el adulto mayor, ¿verdad? Y niños, pero la hoja de chicasquil o la de la remolacha, perfecto. Acá también les traje unos garbanzos en miel. Recuerden que tenemos que buscar, a algunas personas les gusta el dulcito, entonces, un garbanzo en miel, eso es un postre muy tradicional en México y ahí tiene las hojas de chicasquil. Entonces, un postre totalmente nutritivo y es delicioso porque tiene la miel. Es este que está acá. Exactamente. Es dulce, entonces es una miel. Es una miel de garbanzo, exactamente. Una miel, pero con un azúcar reducido en calorías. Nos dice Gidget Villalobos, nosotros cultivamos mucho de lo que comemos, pero nos pasa que las hojas del rábano tienen unos peritos que ortigan. ¿Será que es una especie de rábano diferente? Puede ser el tipo de rábano, la especie, ¿verdad? Pero sí tiene, como les decía, una... Entonces, esto lo pueden preparar con papa, lo que hacen es cocinarlas bien, primero con la cebolla, el ajo, el chile dulce o con las sopas, tal vez ahí, y cortarlas muy, muy finitas, ahí sí lo pueden hacer de ese tipo. Carmen Mejías, le dijeron que la verdolaga aporta muchos nutrientes, ¿es eso cierto? La hoja, como les digo, aquí es apenas una pincelada del montón de hojas que podemos continuar hablando. Está la hoja de verdolaga, los berros, esos son excelentes, tienen hierro, tienen vitaminas, y esos sí se pueden utilizar, la hoja es muy linda, muy suave, y la podemos utilizar en las ensaladas. El cuidado que tenemos que tener con la hoja de verdolaga y de berro es igual, donde se cultive, porque son plantas que tienen que estar en agua estancada, entonces a veces el agua o agua que esté corriendo, que eso es lo que necesitamos, que el agua corra para que no se hagan coliformes fecales u otra bacteria. Nos pregunta Beca Cotto, me gustaría saber qué opina sobre la alimentación basada en plantas para control de peso, es decir, sin alimentos de origen animal, ya que se sabe que el consumo de hojas verdes y vegetales también son ricos en proteínas y muchos nutrientes, fibra, etcétera. Sí, cuando tenemos una dieta vegetariana, sí la podemos llevar sin ningún problema, lo único es que tenemos que cerciorarnos que haya gran cantidad de hierro hemínico, porque acá tenemos hierro, es cierto, pero no es el hierro de buena calidad que me va a eliminar la anemia, porque a veces consumimos hojas que vamos a eliminar la anemia, no, necesitamos o un suplemento, en este caso, si la persona es vegetariana, o optimizarlo con productos de origen animal. En este caso, la recomendación es que tienen que hacer una valoración de su dieta y comer más leguminosas, lo que es frijoles, lentejas, garbanzos, alberjas, eso nos va a dar un hierro de mejor calidad, combinado con un cereal como es el arroz. Entonces, sí tiene que consultar con un nutricionista para que le dé la cantidad exacta para que pueda cubrir el requerimiento de hierro. Sí se puede llevar una dieta vegetariana sin problema, pero sí tiene que tener un cuidado, y sobre todo si es población vulnerable, mujeres embarazadas, niños, lactante y adulto mayor, con ellos hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Bueno, hablemos para ir finalizando de los rábanos. De las hojas de rábanos. Es ideal para combinar con preparaciones cocidas, como les digo, en crudo es una hoja que es un poquito brusca, sin embargo, da un sabor delicioso, con el huevo en las mañanas, con el picadillo. Este les traje un picadillo con hojas de rábanos, aquí mezclé todas, hojas de rábanos, remolacha, sí, pero lo hice con raíz de chayote. ¿Para qué? Para que no fuera de papa, que es un poco más calórica, y la raíz de chayote tiene menos calorías. Entonces acá es un picadillo que me baja la densidad calórica y que tiene bastante cantidad de hojas. La podemos hacer en algunas sopas también o con carnes, mezcladas con guisos o carnes. ¿Por qué se dice que su consumo favorece el tránsito intestinal? Por la cantidad de fibra. Tiene una fibra que es insoluble, entonces me va a ayudar a eliminar más fácil las heces. Es importante, siempre que coman estas hojas tenemos que agregar agua o frescos. ¿Por qué? Porque necesitamos agua para poder hacer la masa fecal y tener un tránsito. Si comemos solo hojas y no tomamos agua, probablemente nos dé estreñimiento. Tenemos que tomar bastante agua. Todo lo contrario, más bien, entonces acompañarlo con líquido. Con líquido, siempre con líquido. Ojalá agua, ¿verdad? Ojalá, ojalá agua. Sí, agua o agua con fruta, pero sin abusar del dulce. ¿Alguna otra recomendación? Claro que sí, para las personas que tienen presión alta, colesterol, esto es ideal. Son altas en potasio. Una dieta alta en potasio es excelente, sobre todo porque el potasio va a ayudar a eliminar un poquito el sodio en la dieta. Y estas hojas, como dan sabor, nos permiten aderezar más las comidas, darle sabor, sin necesidad de agregarle tanto sodio. Entonces, es importantísimo utilizarla siempre, todos los días en la alimentación. Y es todos los días, ahí las mezclan en todas las recetas. Se me acaba de ocurrir un dip. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Con las hojas de chicasquil, tal vez. Sí, incluso con el mismo garbanzo, si lo licuamos o las lentejas, hacemos un dip y le ponemos las hojas de chicasquil. Bueno, otra buena idea. Más bien invitados a que den todas tus recetas. Y vas a ver, si ponemos, que nos escriban las recetas, van a salir cantidad de empanaditas. Exacto, empanadas, qué buena idea. Entonces, sí, aquí son pinceladas. Aquí lo que hacemos es motivarlos, inyectarlos y decir, ahora sí, manden su receta. Y más que sabemos, como nos están contando, que tienen en la casa. Sí. Que tienen en el árbol ahí. Entonces, bueno, a utilizarlas. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es la nutricionista, Alejandro Irola. Y si desea contactarla, le voy a pasar los números de teléfono. Lo puede hacer a través del 8841-7890. Gracias, Ale, por acompañarnos. A ustedes.